¿Cómo te va, Claudia? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Y las horas posteriores al cierre de lista, de un cierre de lista caliente, ¿no? Escuchábamos recién un candidato de la Quiaca haciendo sus observaciones. Obviamente que las va a hacer porque él pretende copar la intendencia de la Quiaca, pero lo escuchábamos también a Vicente Casas. Muchas sorpresas que se dieron a último momento ayer. Hubo sorpresas, hubo mucha reacción de la gente en algunos casos. Ellos siguen las sorpresas y siguen los ruidos, porque te voy a contar algo que dice la calle y que dicen los pasillos también, pero bien, cerraron las listas para candidatos a cargos provinciales para las próximas elecciones del 9 de junio. Si bien es cierto, todavía el Tribunal Electoral Provincial no publicó en su página el listado de todas las personas que se han presentado con el aval correspondiente para aspirar a un cargo electivo. Ya los partidos políticos más destacados han tenido el contacto con la prensa, le han contado cómo están las listas, sabemos cómo van las listas, por lo menos las listas de los principales cargos gobernadores. Es el año que mayor cantidad de boletas para gobernador o que mayor cantidad de candidatos para gobernador hay, o no, fórmulas. ¿Cuántos candidatos hay para gobernador? Hay 12. 12. Hay 12. Así que vamos para que la gente los conozca, vamos muy rápidamente para conocer quiénes presentan cargo para gobernador. Primero, obviamente, repite fórmula, estamos hablando del gobernador Gerardo Morales con el contador público nacional Carlos Aquín por el Frente Cambia Jujuy. Después, el Frente Juntos por Jujuy, Guillermo Snopek y Fernanda Colque, una mujer que viene de la docencia con conocimientos en economía. Muy importante, ¿por qué detalla esto el actual senador Guillermo Snopek? Porque él necesita una persona que lo acompañe, que tenga conocimientos sobre la economía en este momento tan complicado para el país, obviamente también para la provincia, lógico. Después tenemos el Partido Confiar. Aquí lo vemos a Vicente Casas, que lo tenemos recién en la entrevista, que va a ser compañero... Tuvo que cambiar todo. Claro, tuvo que cambiar todo sobre el momento. Su compañero de fórmula, Gustavo Briones. El problema que tiene un nuevo compañero de fórmula es que se enteró por la prensa de que no tenía, que se había quedado solo dentro de la fórmula principal, porque Julio Ferreira se había ido con el Partido Justicialista, algo que despertó ayer una movida en redes sociales, una reacción muy particular de la gente, sobre todo porque lo habían tenido en cuenta, porque había desempeñado por muchos años el cargo como director del Registro Civil. El día de ayer, ¿qué hizo ruido dentro de este contexto? Hizo ruido que a la mañana se iba a presentar la fórmula, que no hubo fórmula, que hubo un millón de versiones sobre las pretensiones que tenían los candidatos. Inclusive hasta la noche no estaba asegurado, después de que ya habían posado para la foto, vos sabés que había versiones que no estaban aseguradas, ¿no? Y para el día de hoy, para el día de hoy también hubo ruido, porque habría habido una nueva amenaza del candidato a gobernador del PJ de bajarse de la lista si no había un arreglo con la lista de concejales. Pero para que ustedes sigan conociendo los candidatos a gobernador, de la nueva izquierda, Betina Rivero, que va a estar acompañada por Hugo Condorí, del partido por la dirigencia del pueblo, Carlos Santillán y María Eugenia Villada, un Carlos Santillán, aquí hacemos otro apartado, un Carlos Santillán que el día de ayer fue más noticia por el inicio del juicio de la ocupación de los terrenos de Campo Verde que por la candidatura que tiene, ¿no? El día de ayer la noticia de Carlos Santillán y todos los gremialistas estuvo vinculada con el inicio de las audiencias por el juicio de la ocupación de Campo Verde, ¿o no? Sí, sí, sí. Que están imputados, ellos están imputados, los gremialistas. ¿Se puede? Hay que ver qué hace la justicia electoral, ahora si apruebo o no. Exactamente, tiene un tiempo perentorio a la justicia para ver qué es lo que hace, porque también acá lo vamos a encontrar a Seillán, también imputado por la ocupación de tierras. Bueno. En la misma lista. Exactamente, no, mirá, cinco, aquí lo tenemos a Carlos Santillán. Después también está del movimiento popular jujeño Ricardo Guzmán y Leonor Silche. Mirá cómo le suena a la gente que tiene unos cuantos años el nombre de Ricardo Guzmán. El creador del MPJ. Exactamente, del movimiento popular jujeño. Apellido vinculado con el nacimiento de este partido, lógicamente. Después tenemos el Frente Justicialista, con el señor que sigue siendo noticias en todas partes, Julio Ferreira y Adrián Mendieta. Tenemos al Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, que va como candidato a gobernador, va a estar acompañado por Andrea Gutiérrez. Después el Frente Patriótico de Alejandra Cejas, aquí hay otra novedad porque no se pretendía llegar a una fórmula para gobernador, pero finalmente, bueno, se presentó en la noche de ayer. Y también tenemos el Frente Unir, ahí lo vemos a Daniel Macías, candidato a gobernador. Esto entre los 12 candidatos que se presentaron en la noche de ayer. Después, ¿qué más tenemos? A ver, contame Omar, ¿qué más tenemos en placa? Bueno, diputados provinciales, ya está también definida a todas las listas. Lo más importante, ¿quién encabeza cada lista? Que por ahí la gente es a lo que más conoce. Exactamente. Vamos así muy rápidamente, el Frente Cambia Jujuy, Mario Pizarro. Novedad, sí, porque habían en danzas otros nombres, sí, seguramente. ¿Te acordás del ministro Rizzotti que iba para intendente de la capital o que podría encabezar la lista? Me parece que va a seguir como ministro de Infraestructura. Después tenemos el Frente Patriótico, encabezado por Paola Angelina, la vocal de la Comisión Municipal de Yala, que será próximamente intendencia. No nos olvidemos. Después vamos al Partido Confiar, encabezado por René Casas. René, el hijo de Vicente Casas, muy enojado el día de ayer, lo hizo saber por redes sociales, estaba muy defraudado por la situación que tuvo que vivir su papá. Es importante esto, el rearmado que tuvieron que hacer en pocas horas de la lista, tanto para gobernador Ibiza en la fórmula, como también en diputados provinciales. Seguramente Ferreira también tenía gente ahí en la lista de diputados provinciales y hubo que cambiar todo. Hubo que cambiar todo, siguen las peleas. Y ¿sabes qué? De repente intoxica un poco el tema político, Marc, que en este momento es mucho mayor el ruido por el comportamiento de este candidato que por las propuestas. Hasta ahora sigue siendo ruido. Y el juego político, la finalidad del juego político es cautivar a la gente con una propuesta concreta y no llegar a la gente a través de escándalos como este. Lamentable. Hasta la prensa, ¿no? Ayer estaba enojada por el cambio de horario que había, de presentación, no presentación. Un maltrato. Un maltrato. Realmente porque la gente de prensa... Los mismos colegas de otros medios también comentaban lo mismo. Trabajan detrás de la noticia y corren detrás de la noticia. Y Omar, vos lo sabés como un movilero, tenés que salir de un lado, entrar al otro. Cuando te citan a las 9 y media, tiene que ser a las 9 y media porque a las 10... Te demoras media hora y ya llegas tarde al otro. Exactamente. Y el día de ayer fue una vigilia durante casi toda la jornada. Con un poco más de respeto, los periodistas seguramente se van a sentir bien. Y si eso hacen con el cuarto poder, imaginate con el resto de la gente. Estaba previsto 10 de la mañana y comenzó pasada a las 11 y media, creo. La reunión, pero hubo fórmula después de las 5 de la tarde. Cuando estaban todos los medios. Bueno, seguimos. Frente juntos por Jujuy. Acá, este frente que va liderado por Guillermo Snopek. Como gobernador de la provincia, lleva en primer término como candidato a diputado provincial, Juan Cardoso. Sí, el actual presidente del bloque del partido justicialista en la legislatura va encabezando la lista porque este año ya se le vence el mandato. Después también está el frente justicialista del partido justicialista, obviamente, encabezado por el actual presidente del partido y quien se desempeña como diputado, Rubén Rivarola. Está el frente de izquierda con Gastón Remi, encabezando la lista de diputados. Y está el partido por la dignidad del pueblo. Aquí vemos a Santiago Seillant, otra persona que también está imputada por el avance sobre las tierras de Campo Grande. Que esté en el SEOM junto a Carlos Santillant. Así que, bueno, un poco la gente para que conozca las caras, las novedades, las últimas novedades que se produjeron. Y de manera rápida, porque a la gente le gusta saber lo que pasa en la política, pero lo quiere hacer rápido porque si no se marea. La verdad, este año, Omar, hay tantas listas. Hay tantas listas de partidos municipales, para cargos, para intendentes. Acá en la capital hay un montón. En algún momento le vamos a dedicar un espacio, porque obviamente los candidatos lo merecen y la gente también. Pero esto hay que hacerlo. ¿Hay alguna novedad para hablar? Ay, bueno, vamos con los intendentes. No sé si tenemos placa, pero por ejemplo, mira. Frente Justicialista, Dinghi Palmieri, o sea, Diego Dinghi Palmieri. El Frente Cambia Jujuy va con el actual intendente Raúl Jorge. El Frente Juntos por Jujuy con Juan Marte Arena, que fue funcionario en el gobierno anterior. ¿Por qué? Eligieron a Juan Marte Arena porque quieren una proyección turística de la capital. Por el Frente de Izquierda, Natalia Morales. Por el Frente de Unidad Ciudadana, Pepe Gallardo. El Frente de Unidad del Pueblo Pluricultural, Santiago Zamora. El Movimiento Popular Jujenio, Marcel Vilca. ¿Te suena, Marcel Vilca? Que era representante de los taxis compartidos. Exactamente. Y después el Frente Patriótico con Walter Villegas. Algunos de los nombres que seguramente terminaremos de conocer en detalle cuando haya una publicación del Tribunal Provincial Electoral, que es quien evalúa todas las presentaciones. Para ver quiénes quedan y quiénes no quedan. En la noche de ayer, que Canal 7 estuvo haciendo vigilia con el móvil en el lugar, quedaron un montón, después de que se cerró el portón a la medianoche, quedaron un montón adentro para registrar partidos municipales, chiquititos, partidos grandes, la colectora. En fin, vamos a tener todo el detalle una vez que tengamos los datos actualizados. Bien, y también vamos a dar a conocer más adelante cuántos renuevan cada partido, porque será muy importante también cómo va a quedar con forma de la Cámara. Para analizar, hay un montón hasta el 9 de junio. Bien, muchas gracias Claudia, y vamos a estar todos los días seguramente con algo de las elecciones que ya estamos muy cerca de las elecciones provinciales. Claro que sí, gracias. Más noticias.